señores y que lo que rompiendo con las expectativas señores bienvenidos una vez más a mi canal de youtube estamos aquí señores con esta fiebre de rap vídeo reaccionando a rap mexicano rap de cuba señores tenemos ahí una serie de vídeos desde el del aldeano pásate para que lo vea mi nombre es jonathan ventura vamos a seguir dándole señores estamos muy próximo estamos así de cerca de llegar a los 50 mil suscriptores y quisiera que me ayudes antes de diciembre señora llegar ahí de momento seguimos vídeos reaccionando si tienes un amigo artista que está subiendo y quiere que vídeos reacciones aquí en el canal por favor escribe al día y lo vamos a hacer vamos a darle te voy a explicar cómo es así que nada mi gente vamos a ver reaccionar a este artista argentino señores este rap el artista se llama bandido y el tema se llama talento de barrio así que se viene vídeo reacción a talento de barrio producido por dj nahuel oliveira vamos a llamar superación personal y me gusta muy guitarrita flow méxico en mi caso no me voy a rendir no me voy a rendir hablas no me conoces y sigue como la gente que le gusta criticarte sin conocerte sin saber quién eres tu procedencia ni lo que te has esforzado pero siempre sigue adelante bro y no te fíes de lo que te dice la gente ya mi sueño voy a cumplir que bebé ahí aquí hay mamá joana el éxito me espera yo miro mi propio reloj no estoy pendiente al resto sigo con la misma ambición estoy peleando el puesto vamos a repetir este punchline esta barra acá que está muy buena yo miro mi propio reloj no estoy pendiente al resto sigo con la misma ambición estoy peleando el puesto ok yo miro mi reloj no estoy pendiente al resto sigo con la misma ambición estoy peleando el puesto está llegando mi turno porque lo merezco estuve con judas en la misma mesa hablando de progreso me dio un abrazo un te quiero al despedirse un beso diablo estuve con judas hablando en la misma mesa de progreso se fue y al final me dio un beso o sea lo traicionó señores todo el mundo sabe la historia de judas escariote loco yo no esperaba la traición por eso a mí yo rezo que me proteja de la mía de falso como eso lo último que se pierde la fe en el barrio sigo el ritmo con los míos bendición y éxito el que se fue si yo ganó también ganan los míos soy un talento de barrio lo quiero todo pa mí la misión es que ya no pa' este dinero soy un talento de barrio la vida viene por mí pero tengo el corazón de un guerrero quiero en mi una y mil veces que yo me levanto sonriendo como un loco pa' ocultar el llanto de los traques de los falsos curados de espanto que se me pongan de frente saben que los palto mi disparo van sin botines pero pa' el arco acostumbrado a jugar descalzo lobo de este marco gambeta del potrero una joya de guerrero soy un talento de barrio lo quiero todo pa mí la misión es que ya no pa' este dinero soy un talento de barrio la vida viene por mí pero tengo el corazón de un guerrero soy un talento de barrio lo quiero todo pa mí la misión es que ya no pa' este dinero soy un talento de barrio la vida viene por mí pero tengo el corazón de un guerrero durísimo loco durísimo tema de superación personal bro pa' que me odien más o me sigan queriendo pa' los que no creyeron y pa' los que siguen confiando pa' pa' bandido ahora es muy duro es muy muy duro señores bandido talento de barrio señores yo siempre lo he dicho la el rap el jefa es la expresión de cada país de cada pueblo aquí en el mundo en el que vivimos actualmente porque le digo eso señores una persona ok a mí me encanta el reggaetón reaccionado muchísimo reggaetón pero todos sabemos que el reggaetón es una música comercial que deja más dinero y tiene más público actualmente que el rap porque porque reggaetón es más de discoteca más de sandungue o más de flow pero el rap es una música que hacen los artistas para expresarse todos los pueblos ya sea chile república dominicana por ejemplo venezuela tiene a cáncer veros aquí república dominicana tenemos una gran una gran gama de raperos como son lápiz consciente roche rd lo pueden buscar ahí que son raperos que expresan la realidad de la calle señores secan ok tenemos lefty que en paz de cáncer de méxico y ahora estoy conociendo a bandido de acá de la argentina señores señores miren la verdad que me ha encantado muchísimo reaccionar este tema me gusta mucho la pista creo que tiene una gran producción a nivel musical de producidera que me gustó bastante y miren la capela miren miren al toque lo cual lo que le digo señores demasiado duro demasiado bueno bien producida quisiera escuchar más música de este talentazo que recién lo conozco me voy a suscribir a su canal voy a dejar su like señores y de verdad que me encantó muchísimo el tema así que nada mi gente vamos allá rompiendo con las expectativas muchísimas gracias por pasarte por acá por el canal recuerda que estamos acá aprendiendo un poco de música cada día escuchando temas estoy un poquito frustrado últimamente con el rap señores y muchísimas gracias por todas las recomendaciones que me han estado haciendo últimamente los amo mucho los quiero recuerda suscribirte al canal dejarme siempre estudié que yo siempre que pueda te voy a contestar vamos allá rompiendo con las expectativas jonathan ventura estaba aquí para ti al toque no más